Hola, yo soy Amanda, soy estudiante de la Academia Online de Alas de Mariposa y decidí apuntarme a este curso porque estaba muy interesada en el mundo de las cejas y no me arrepiento, estoy súper contenta. La información que te dan es muy útil y muy detallado, ves paso a paso cómo se hace cada cosa y muy contenta con todo lo aprendido. Una de las cosas que me preocupaban un poco era a la hora de trabajar con la clienta, hacerle daño o que estuviera incómoda, pero a la hora de hacerlo me sentí muy segura porque tuve todo el rato la supervisión de Ana, la directora del centro, y fue todo mucho más sencillo para mí y para la clienta. Gracias a la formación que he recibido en Alas de Mariposa me he dado cuenta de que esto es lo que quiero hacer y se abren las puertas del futuro para mí.